Bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el atismo positivo y a crear conciencia sobre el daño provocado por las religiones. El episodio de hoy es un episodio especialmente difícil. Es tan difícil que incluso me costó grabarlo. Estuve a punto de no grabar este episodio por lo horrible que es lo que está sucediendo en estos momentos, o más bien lo que ha sucedido anteriormente. Como recordarán, anteriormente ya he grabado episodios en los cuales hablo sobre el daño que la religión le provoca a los niños. Ya sea por proteger a los pedófilos que van a violar a niños pequeños, o por la forma en que estalaba el cerebro de los niños y no les permite vivir o expresarse libremente. Lo que hablaremos hoy es un tema mucho, mucho peor, mucho más horrible y que en verdad me ha golpeado fuertemente. Me ha golpeado de forma emocional, no pensé que hablar de un tema me iba a molestar o a doler tanto, y ha sido una experiencia terrible. ¿Por qué? Bueno, para comenzar. Quizás hayan escuchado de que hay algunas personas que piden que se cancele el Día de Canadá y dicen que no hay orgullo en el genocidio. ¿A qué se refiere esto? Pues verán. Hace unas semanas, la jefa de una tribu nativa llamada Kamloops, si es que lo estoy pronunciando bien, anunció que se habían encontrado los restos de 215 niños cerca de la ciudad de Kamloops, en el sur de la provincia de Colombia Británica, en Canadá. Estos restos son de diversos niños, incluyendo niños de solamente 3 años. Todos estos niños habían sido estudiantes del Calumns Indian Residential School, el internado más grande para niños aborígenes en el sistema de internados para niños con los que cuenta la Iglesia Católica en Canadá. Este asunto, por razones obvias, ha desatado la ira de muchas personas. Obviamente, como ya he dejado entrever, esta masacre fue realizada por la Iglesia Católica. Y el mayor problema ni siquiera es que haya 215 niños que hayan sido encontrados en lo que son residencias católicas de internados que había muchos en el país. Lo peor es que estos 215 niños son solamente el primer número que tenemos de niños que sabemos que fueron enterrados en estas condiciones. Por lo tanto, apenas se supo esto, se sabía que iba a haber más víctimas al respecto y que iban a aparecer más cadáveres con el tiempo. Y lamentablemente fue así. Otros internados más de la Iglesia Católica también fueron revisados y fueron apareciendo más cadáveres, aparte de los 215 en Kamloops. En Brandon aparecieron 104, en Regina aparecieron 38, en Let's Talk aparecieron 35, Carl Disley 180. Y estos solamente eran estimados. Probablemente iba a haber aún más cadáveres de niños encontrados, los cuales fueron enterrados por la Iglesia Católica. Adicionalmente, se descubrió que había muchos lugares en los cuales la Iglesia Católica había enterrado niños y luego había removido las marcas de las tumbas de los niños, obviamente para ocultar sus crímenes. El 4 de este mes, se forzó a la Iglesia Católica a entregar información relevante sobre dónde podía haber más cadáveres. Y por supuesto, una vez que la gente contó con esta información extra, a pesar de lo mucho que la Iglesia Católica demoró en entregar esta información, y de la cual probablemente hay mucha información que no se ha entregado, los números subieron en forma estratosférica, casi el doble, 965 niños. Estos fueron los cadáveres encontrados y siguen subiendo. De hecho, esta semana, los números han llegado a más de 1.300 niños que han sido encontrados bajo internados católicos en Canadá. Anteriormente, ya he hablado sobre el tipo de genocidio cultural y genocidio físico que la Iglesia Católica utilizó para acabar con la cultura y las vidas de los nativos americanos durante la conquista. Seguiré hablando de esto porque lamentablemente, cada día vemos que esto fue aún peor de lo que imaginábamos. Este es el peor legado de la Iglesia Católica y sinceramente me enferma el que haya personas que intenten defender tan abominables acciones de esta horrible institución. Así que rápidamente, para que se entienda lo terrible de esta situación, 1.323 niños, más de 1.000 niños, cuerpos de menores enterrados, que fueron encontrados en Canadá, como bien explica este caballero en su TikTok, de los cuales esto es solamente en seis ubicaciones, porque la Iglesia Católica tenía tal poder que tenía este tipo de instituciones en todo el país. En solamente seis de ellas se encontraron más de 1.300 cadáveres de niños. Todos estos eran niños indígenas. Eso quiere decir niños que fueron robados de sus familias y fueron forzados a vivir bajo el adoctrinamiento católico. Esta es la razón por la cual la gente quiere cancelar el Día de Canadá, porque se han dado cuenta de que su país ha cometido las peores atrocidades posibles contra los habitantes originarios de dicho país. Seguramente se estarán preguntando cómo es posible que la Iglesia haya tenido tanto poder o quizás quieran algunos incluso culpar al gobierno por lo sucedido. Así que creo que es importante explicar por qué hoy en día la gente está reclamando sobre 150 años de genocidio en Canadá y no les interesa celebrar el Día de Canadá. Les presento esta pintura llamada Scream, Grito, de Kent Monkmaat. Esta pintura expresa perfectamente el horror de la historia canadiense. No me voy a referir a la historia que Canadá tuvo con Estados Unidos, cómo Estados Unidos intentó invadirlo, por qué el lenguaje oficial en una parte es el inglés, en otra es el francés y por lo tanto ambos idiomas son oficiales. Eso no interesa ahora. Ahora lo que interesa es el genocidio de Canadá contra las personas nativas que vivían aquí desde antes que los colonizadores europeos llegaran a invadir. Vamos a remontarnos al 1800. Acá había personas como el gobernador Cornwallix en Halifax, Nova Scotia, quien crea que toda la tierra ocupada por los no cristianos estaba disponible para ser colonizada. Esto le dio mucho terreno y mucho poder a la iglesia católica. Y en 1582, ya con todo el poder que la iglesia tenía, ellos se crean con el derecho de controlarlo absolutamente todo. Ellos decían que la iglesia tenía la obligación de educar y amoldar a los nativos a la nueva sociedad a la cual, por obligación, ellos pertenecían ahora. Existe un libro llamado A National Crime, Un Crimen Nacional, en el cual se habla sobre esta actuar de la iglesia católica y el gobierno canadiense entre 1879 y 1986. Así es, 1986, hace un poco más de 30 años. Algunos de ustedes habrán nacido en esta época, época en la cual todavía en Canadá se estaban cometiendo abominaciones contra los pueblos originarios de ese lugar. En este libro también se menciona cómo en 1924 hubo una convención de directores católicos, la cual se llevó a cabo en Lembret, y en la cual se dictaminó que la civilización solamente podría ser lograda por la moralidad, que la iglesia solamente podría dar, y que la superstición pagana, ¡ja! ¡Vaya ironía! no podía dar, y que para eliminar dicha superstición y el tipo de vida libre que los nativos llevaban, el Estado y la iglesia debían unirse para educarlos, comenzando así el horrible proceso en el cual los niños eran robados de sus familias y eran llevados a estos horribles lugares, los cuales eran prácticamente campos de concentración en los cuales a los niños se les golpeaba, se les torturaba y se les castigaba hasta la muerte para poder adoctrinarlos en el cristianismo. Las historias de los sobrevivientes encogen el corazón, y sinceramente es horrible saber que existirán personas que intentarán defender este horrible actuar de la iglesia católica. No señores, esto era inmoral en su época, esto es inmoral ahora y esto será inmoral por siempre. Lo más terrible de esto es cuánto tiempo duró. Estos internados fueron dirigidos por la iglesia católica desde fines del siglo XIX hasta finales de la década de 1960, cuando pasó a manos del gobierno federal hasta que se cerró una década más tarde. Entre 1831 y 1996 tuvieron encerrados a más de 150.000 niños en 130 escuelas administradas por la iglesia católica y el gobierno de ese lugar. Los estudiantes, como ya se explicó, eran normalmente sacados por las fuerzas de sus hogares y una vez internos, no se les permitía hablar su idioma y no se les permitía mantener sus tradiciones, lo cual es un verdadero genocidio cultural forzado a estos habitantes originarios del continente, los cuales, como ya mencioné, seguían ocurriendo hace menos de 30 años atrás, lo que quiere decir que aún tenemos víctimas que tuvieron que pasar por ese infierno y que aún están vivos en Canadá. Peor aún, quizás es que las torturas y los asesinatos de las monjas y los curas católicos no fueron las únicas atrocidades que se cometieron por la iglesia y el gobierno contra estas personas. Hubo experimentos horribles en los cuales estos niños, que habían sido raptados por el gobierno y la iglesia y que estaban en los internados de la iglesia, se les mataba literalmente de hambre para ver qué efectos tenía sobre ellos el hambre y para probar algunas vitaminas o sueros. Los primeros experimentos ocurrieron en 1942, donde de 300 niños a 125 se les dieron vitaminas y el resto se les dejó morir de hambre o simplemente se estudió cómo iban a sobrevivir sin las vitaminas necesarias para sobrevivir y sin comida. Para 1947, ya habían experimentado con más de mil niños aborígenes en distintos lugares. Es por estas razones que no es sorprendente que la gente esté tan indignada con la iglesia y realmente espero que no haya personas que vayan a intentar defender este comportamiento horrible. El solamente analizar esta información me revuelve el estómago. Es penoso saber que la iglesia es una mafia tan poderosa y tan abominante y que haya tantas personas que aún crean que es una especie de fuerza de bien en el mundo. No, la iglesia católica ha cometido crímenes horribles y mi lucha permanente será el seguir recordándole estos crímenes a las personas para que no den el diezmo durante los fines de semana, para que no den dinero a esta institución horrible que ha matado niños en el pasado que hoy en día sigue teniendo curas pedófilos que violan niños y que los protegen y que lamentablemente cada vez que una persona dona dinero a la iglesia lo que está haciendo es dar dinero para que esta iglesia contrate abogados y oculte a los pedófilos que están violando niños alrededor de todo el mundo. Canadá es un ejemplo triste de lo que sucede cuando la iglesia tiene demasiado poder. Hay personas que están intentando combatir esto. Esperemos que tengan éxito. Hay personas que están organizándose para vivir un luto ahora que debió haber sucedido durante los últimos 152 años. Estoy vestido de negro porque también estoy de luto por estas hirvidas de niños perdidos. Así que personas, los dejo hoy con una reflexión. ¿Vale la pena las muertes y el sacrificio y el dolor de estos pobres niños para que otras personas se sientan cómodas teniendo estas creencias? Yo estoy con estas personas que creen que es deshonrar a los ancestros el practicar la religión de los opresores. Y lo digo como alguien que proviene de un pueblo que fue oprimido. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes escuchándome ahora también son descendientes de un pueblo oprimido al cual se le impuso la religión y que lamentablemente siguen siendo oprimidos hoy en día. O le rinden pleitesía a una institución y una mafia horrible que se ha creado en el sufrimiento de las personas y en el sufrimiento de sus ancestros. Con este recordatorio horrible de que más de 150.000 niños indígenas fueron forzados a asistir a escuelas cristianas financiadas por el Estado y que fueron obligados a convertirse al cristianismo y que los que no lo hacían eran golpeados y maltratados física y verbalmente y que se asesinó a más de 6.000 de ellos es que me despido recordándoles que voy a continuar hablando de los horribles daños de la religión para que las personas no las olviden y más que nada para evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir a futuro. Gracias. 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 Gracias.